¡Qué lindo es mi Cristo! Cuán grande es su amor, yo andaba perdido, él vino y me halló, con sus tiernas manos, él me acarició. Tomó en sus brazos y ahí me arrulló. ¡Qué dulces caricias las del Salvador! Caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo él está. Están para siempre, por la eternidad. ¡Qué lindo es mi Cristo! Cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecador. Dejaste tu trono por venir aquí, buscando al perdido. ¡Qué dulces caricias las del Salvador! Caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo él está. Están para siempre, por la eternidad. Están para siempre, por la eternidad. Están para siempre, por la eternidad. Gracias por ver el video.